Tú cambiaste mi vida, tú cambiaste mi ser Contigo Jesucristo, yo volví a nacer Oh misericordioso, yo las gracias te doy Eres luz de mi vida, mi único consuelo, bendito Jesús Gracias tú me sanaste, oh mil gracias Señor Hoy tengo paz interna, con tu Espíritu Dios Nunca he de fallarte, yo prometí Vamos escalando pecaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino justo, con Cristo es mucho mejor Vamos escalando pecaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino justo, con Cristo es mucho mejor Ya quiero empezar, y ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya quiero empezar, y ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar ¿Quién dijo que no? Que no había victoria, habiendo conocido Hay Cristo de la gloria, y yo digo que sí Ya sin así venceremos Como que salas no quieras victoria Tengo hoy, aunque salas no quieras victoria Tengo Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay paz Fuera del Cristo no hay paz Fuera del Cristo no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor Vamos escalando pedaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino a un gusto Por Cristo es mucho mejor Vamos escalando pedaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino a un gusto Por Cristo es mucho mejor Ya quiero amar y ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso pues no está ¿Quién dijo que no? No hay victoria habiendo conocido A Cristo de la gloria escondido Que sí, que sí, que sí, que seremos Aunque Satan no quiera Victoria de nuevo Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor Ya me la dejé con casa, ya no voy a llorar Tengo aquí suegría, por eso puedo enganar Ya me la dejé con casa, ya no voy a llorar Tengo aquí suegría, por eso puedo enganar ¿Quién dijo que no? Que no había victoria Habiendo conocido al Cristo de la gloria Y yo digo que sí, que sí venceremos Aunque salga y no quiera, victoria de ti Aunque salga y no quiera, victoria de tu amor Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor